Esta canción va dedicada para esa persona que me hizo encontrar el amor Y yo y Báñez, a mucho cariño Eres la pieza más importante, mi rompecabezas La que me riza la piel cuando sus labios me besan Si tuviera un castillo, tú fueras la princesa Por ti no navego el mar, viajo toda la corteza Llegaste a mi vida en el mejor momento Por eso es que tu amor al máximo lo contemplo Me enseñaste a amar, fuiste mi mejor ejemplo Le volviste a dar color a todos mis sentimientos Pa' mi fuiste hecha, tengo la sospecha Que de las manos de Dios seré la mejor cosecha En la vida hay obstáculos grandes brechas Que ninguno te toque, que yo soy corte mecha Que mejor que levantarse en la mañana Con un mensaje de texto diciéndote que te ama Que te acompaña, solo falta tú en su cama Mantengamos este amor que nunca se apague la llama Yo no te quiero perder Contigo me enamoré por primera vez Eres todo lo que un día busqué Te encontré Y no soy el mismo de ayer Contigo me enamoré por primera vez Eres todo lo que un día busqué Comernos un helado mientras corremos en patines Todos los jueves sin faltar de los estrenos en el cine Espero que esto que siento nunca culmine Y por encima de la gente lo que hable predomine Tenerte me hace bien Abrazarte me hace bien Todo lo que tenga que ver contigo a mí me hace bien Del uno al veinte baby yo te doy un cien Hacemos mejor pareja que la de Barbie con Ken Aunque el mundo se oponga lucharemos contra todo El día que el sol se esconda brillaremos de algún modo No permitiré que nadie nos dé de codo y eche lodo Si yo por ti solo nado el más rojo Aunque el mundo se oponga lucharemos contra todo El día que el sol se esconda lucharemos de algún modo No permitiré que nadie nos dé de codo y eche lodo Si yo por ti solo nado el más rojo ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Sabes que te amo? La poné a llamar Usted tú La comienza en contra del amor Dedícaselo a la persona que vas a amar en estos momentos Y a esa persona que te está volviendo loco Y verás como brega esto Yo no te quiero perder Contigo me enamoré por primera vez Eres todo lo que un día busqué Te encontré Y no soy el mismo de ayer Gracias a ti me enamoré por primera vez Eres todo lo que un día busqué Baby Te amo